Muy buenas, soy Diego Galilea Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar un truquito que os va a gustar a muchos de vosotros que ya os conozco Pero antes vamos a hablar de un tema en el que quiero que dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios La pregunta que os lanzo y de la que quiero conocer vuestra opinión antes de que vosotros conozcáis la mía Es que si la fotografía es una mentira Vale, importante, mete pausa al vídeo, escribe tu comentario con tu opinión Porque ahora vas a conocer la mía Yo personalmente creo que dentro de la fotografía distingo muy claramente dos vertientes Una que es la vertiente artística y otra que es la vertiente periodística Para mí la fotografía más que una mentira es una manipulación Porque desde el momento en el que una persona se sitúa detrás de una cámara Ya está decidiendo lo que vas a ver y lo que no Sin ir más lejos, imagínate que haces una fotografía con poca profundidad de campo Ya estás eligiendo tú y no el espectador en lo que focalizar la atención Me encanta ver este tipo de manipulaciones en fotografías artísticas Pero lo que no me hace mucha gracia es ver como en fotografía periodística O fotografía en la que tenemos que ver cómo es la realidad Se utilizan estas técnicas para paricularnos Así que dicho todo esto, vamos a pasar a Photoshop Y te voy a enseñar la herramienta licuar con la que vamos a aprender Cómo adelgazar o cómo estilizar, como se suele decir entre fotógrafos y editores, tus fotografías Nada, 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 mira en realidad lo vamos a hacer más fácil Cogemos nuestra fotografía, así, muy bien Y lo que hacemos es, nos vamos un poquito a la cocina de nuestra casa ¿Qué tal Leo? ¿Cómo lo llevas? Y nada, tendremos por aquí, todo el mundo tiene una licuadora Y muy fácil Una vez que hayamos abierto nuestra imagen en Photoshop Es muy simple, lo único que tenemos que hacer es ir a filtro, licuar Se nos abrirá una nueva pestaña en la que veremos un montón de opciones No os preocupéis, vais a usar casi siempre las mismas y son muy simples En primer lugar vamos a ver la herramienta de desplazar contenido Esta herramienta es muy útil y sirve para corregir errores Pues o en la ropa o en las texturas O también en la carne y en la composición general de nuestra fotografía Si queremos estilizar o adelgazar cuerpos de personas Vamos a intentar corregir, por ejemplo, esta parte de la camiseta Que está así como un poco hacia afuera y quizás llama demasiado la atención Vamos a seleccionar la herramienta de formar hacia adelante Que es la de arriba a la izquierda del todo Ajustamos el tamaño del pincel desde la parte derecha de la pantalla Y nada, simplemente lo único que tenemos que hacer es de forma muy sutil Ir picando el contenido y moviéndolo hacia donde queremos que se sitúe Ya estás viendo que es muy simple Clicamos y arrastramos, clicamos y arrastramos Mucho cuidado al utilizarlo cuando haya líneas rectas Porque si abusamos de él vemos como se pueden deformar Y esto sería un error de nuestra fotografía También lo podemos utilizar, pues aquí estáis viendo Que estaba yo ahí con la camiseta un poco justa Y se me ve en la tripilla, eh, que le iba al gimnasio todavía Pues la podemos meter un poquito hacia adentro, ¿vale? Así, de forma muy sutil Y acordaros de que si licuáis una parte de la imagen No os olvidéis la simétrica, por ejemplo Si hemos licuado mi parte del pecho Deberíamos de licuar también un poquito la espalda Y darle una curvatura Que ya hablamos en los vídeos de narrativa Que las S o las curvas en nuestras imágenes Pues son muy interesantes y atraen mucho al ojo humano Así que nada, esto sería muy simple Simplemente alejamos la fotografía Hacemos un poquito más grande el pincel Para que cubra todo el tamaño de nuestra espalda Y con mucho, mucho cariño Clicamos y hacemos un pequeñísimo desplazamiento ¿Vale? Sin que llame mucho la atención Pero bueno, para conseguir la curvatura Un poco del cuerpo humano Que en esta imagen veis que la composición De mi cuerpo, pues trata de trazar Una S muy leve Pero bueno, está medianamente conseguida Aunque deberíamos de haberla reforzado Un poco más a la hora de hacer la toma Ya sabéis que siempre os digo Todo lo que podáis adelantar A la hora de hacer la fotografía Eso que os quitáis para editar Utiliza esta herramienta de forma responsable Un momento Que ya sé que muchos de vosotros Os vais a flipar a licuaros ahí Todas las cinturas Y a poneros bien de brazo Bueno, siempre esta herramienta con cabeza Espero que te haya gustado el vídeo No os olvidéis dejar tu buen me gusta Agregarlo a favoritos Y ya sabes que si compartes Lo partes Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao